Esta es la patrona de la ciudad de Chihuahua. Ah, y la patrona? Así es. Ah, muy bien. Por eso lleva su nombre, y la colonia también. Y las ferias del pueblo, verdad? Las ferias del pueblo también precisamente llevan este nombre, verdad? Las ferias de Santa Rita. ¿De cuándo data la iglesita? ¿Perdón? ¿De cuándo data la iglesita? ¿Cuándo la consejeron fue? Esta es de 1759. 1759. Y esta fue la primera colonia de Chihuahua. ¿Fue la primera que es? La primera, de las primeras colonias aquí en Chihuahua. Ah, ¿qué es? Ah, cuenta que primero se fundó el centro, verdad? Era lo que, donde se entroca, lo que viene siendo el río Chubiscan y el río Sacramento. Ahí se empezó a formar Chihuahua en aquel 1709. Después se fue expandiendo, verdad? Y ya, pues, al momento, ahorita, somos cerca de un millón de habitantes. Aquí en la ciudad, como 940, ahí está por fin en la ciudad. ¿Dónde es la parte más vieja de Chihuahua? ¿La parte más vieja? Ajá. Pues ahí es el ladero. El río Sacramento viene, como quien dice, de acá, de la carretera Juárez. Y luego el Chubiscan atraviesa, como si estuéramos viendo esta 20 de noviembre, verdad? Los dos se juntan. Y en esa intersección empezó Chihuahua, aquí en esta... En 1709, un 12 de octubre. Esta penitenciaría, miren, actualmente está en funcionamiento, verdad? Para reos de baja peligrosidad, reos que cometen delitos menores, de los cuales muchos se encuentran dentro, verdad? Todavía y, pues, cumpliendo condenas, verdad? Pero son delitos menores, como los robos, los asaltos, verdad? Y se dice que también hay reos de peligrosidad un poquito más alta, verdad? Pero los tienen aislados en otras áreas y es una penitenciaría mixta. Esta penitenciaría sirvió para el ejército como un fuerte militar. La torre que se encuentra aquí, de este lado, fue la que recibió varios impactos en la etugna de la revolución mexicana. Ah, muy bien. Y la torre aquella que estamos viendo enfrente, recibió balas de cañón en la parte de la corona, en la parte de arriba. Por eso tiene un derrumbe de dos pilares, acá de este lado izquierdo. Un derrumbe de dos pilares. ¿Si me escuchan atrás allá? Si, si, si. Estamos acá sin voz en la torre, verdad? Unos impactos. Creo que esta cosa que falló. Ahorita la reviso, ahorita después del recorrido. Tengo como una hora de descanso, ahí me voy a poner a checarlo, verdad? ¿Me puedo ir aquí? Si, señor, si, donde guste. Acá les digo que acá estamos los VIP, allá arriba fueron los que no quisieron pagar, verdad? Aquí se ven los dos. No, pobreza, ya normalmente se escuchan las dos bocinas, de repente lo voy hablando y se veía también allá arriba. Lo lastimado. La máquina. Miren, aquí estamos llegando al Chepe, verdad? Es la estación, la estación que viaja del Chihuahua hacia el Pacífico, verdad? Sí. Hacia lo que viene siendo los Mochi Sinaloa. Esta máquina, verdad, es la primera que emprende este viaje. Principalmente transportando lo que viene siendo minería, verdad? El oro, la plata, ya que Chihuahua es punta de lanza en este tipo de exportación, verdad? De minerales. Esta máquina es una locomotora, ahí como lo pueden ver, pues una 754, era su número de registro. Y es una locomotora impulsada a vapor. La dejaron como exhibición y precisamente como fue la primera que emprendió este viaje. Desde Chihuahua a los Mochis, verdad? En un viaje aproximado de 16 horas. Es lo que se tardaba esta máquina, verdad? Actualmente ya se tardan menos porque ya son máquinas eléctricas, no hay algo. No, eso les dice. Y hay unas que son... También dicen, verdad? ¿Cuánto anda costando más o menos el recorrido del Chepe? Mira, sabes? Andan rondando muchos precios, pero yo digo que el más real es el de como de unos 4 mil pesos, 4 mil 500. ¿De dónde a dónde? Desde Chihuahua hacia los Mochis, Sinaloa. Y de regreso, ¿no? Y de regreso igual también tienes que pagar otro de vuelta. Pero no te conviene, yo digo, ahorita te platico de comer. Porque ahora cuenta que empezaron a decir precios muy exorbitantes de 11 mil pesos. Sí. Que 7 mil y así, o sea. Yo digo que depende, yo creo, la clase donde viajes, verdad? Porque se divide en clases este tipo de tren. Bueno, la clase, la primera clase, la clase económica, como estamos viendo estos vagones de ahí, los que tienen la franja roja son los de la clase económica de la actualidad. El regional que le llaman. Sí. Y estos, miren, eran los que se utilizaban precisamente como primera clase, cuando arranca. Se supone que el Chepe agarraron la concesión el señor Luis Terrazas Hernández y el señor Enrique Crill en 1889, precisamente cuando hicieron el Parque Ledo. En la fecha del Parque Ledo ellos hicieron la concesión del ferrocarril del Chepe. Estaban muy pobres. ¿Cuándo? Estaban muy pobres. No, si eran los más ricos del... ¿En serio? No, hombre, no me lo va a creer, pero en aquellos años decían que estos los señores eran los más ricos, o de los más ricos del mundo, ¿verdad? Ese que dice que eran de Chihuahua. Sí, el señor Luis Terrazas Hernández, el señor tenía alrededor de 32 o más haciendas en todo el estado. Y también contó con alrededor de más de un millón de cabezas de ganado del llamado Carablanca del Angus. Ese Angus fue por la cruza de un toro, ¿verdad? Que se trajeron de España, que se encuentra en el Parque El Palomar, la estatua de ese toro. Es un toro de la raza, así como un criollo le llaman. Y ese criollo lo cruzaron con la raza Brangus, ¿verdad? Aquí en Chihuahua. Y ahí nacieron los Angus, por decir, y son los que son los coloraditos de la cara blanca, unos tipos así de borreo, una cabezota. Son casas de, precisamente, vacas de engorda, ¿verdad? Se le llaman aquí. Es de carne de muy buena calidad, la Angus. Y en la tiendita donde vamos ahorita, enfrente del museo, ahí venden la carne seca, la tradicional de la antigua, ¿verdad? Que precisamente es de esa raza de la Angus. Se necesitan ciertos kilogramos para hacer un paquetito de carne. Aquí, miren, amigos, es donde ingresan a los reos. Y también al turismo, a los turistas que nos visiten y que no lleguen a dar propina hasta el final del recorrido. También aquí se encuentran dentro. También aquí se encuentran los turistas. En este punto, amigos, miren, aquí el ejército mexicano tenía un campo de fusilamiento, ¿verdad? En esta casa. Y aquí, miren, se encuentra esa placa. Esta placa fue, precisamente, donde fusilan al general Felipe Ángeles. Este hombre era el estratega de Villa. Se enfiló en el ejército de Villa. Y este hombre fue el único, precisamente, del ejército de Francisco Villa, que contó con estudios militares, ¿verdad? Él fue egresado de una escuela militar. Y era la estratega, prácticamente, era el cerebro del ejército en cuestión de las tropas, ¿verdad? De ataques, defensas. Este señor era el encargado. Y ese 26 de noviembre de 1919, en este punto, fue fusilado. Por eso se encuentra esa placa en su memoria, ¿verdad? Él estuvo en Francia. Sí. Él estuvo en la escuela militar de Francia. Sí, así es. Pero fue el único. Los demás se forjaron con el paso de los años, ¿verdad? Miren, este templo es el Sagrado Corazón de Jesús. Es una iglesia católica. Este templo, ¿verdad? Fue hecho el 31 de agosto de 1921. Se dice que hubo cuatro ingenieros, arquitectos a cargo de esta obra, ¿verdad? Pero del que se recuerda fue del último, del señor José Arguelles. Este señor, en ese 31 de agosto de 1921, ¿verdad? Cuando ya le dijeron los obreros, ya está lista la obra, venga, venga, consulta el tema que se supervise. Ok, vamos a ir por allá. Llega aquí al templo, la empieza a revisar perimetralmente, por dentro, por fuera. Y cuando menos piensa, se asoma hacia la parte de arriba, cita, como se están asomando. Y se da cuenta de un gran pequeño detalle, ¿verdad? Y muy indispensable en la iglesia. ¿Qué creen que le faltó a este templo? Las campanas. Las campanas, exactamente. No tiene campanas. Cuando se dio cuenta al ingeniero que vea la parte de arriba, dice, y las campanas, me dicen, ah, la torre. Voltearon a ver en la parte de arriba y dijeron, no, pues ahora, ¿cómo las ponemos? Dicen, pues ahora, pues ya estaba cerrada la cúpula, la torre, ya estaba trabajada la cantera y todo. Lo increíble de esto es que la parte de arriba la trabajan en cierta parte a mano, ¿verdad? Pero con herramientas. Y cómo no se dieron cuenta que nunca las habían colocado, ¿verdad? Antes de haber cerrado los pilares, ¿verdad? De haber hecho los muros. Y este templo, pues precisamente para rependar el mal, ¿verdad? Para precisamente darle una solución a esto. Le colocan bocinas de audio, de esas tipo cornetas, ¿verdad? Y son tres bocinas las que tiene el campanario y por ese medio llaman a la misa, ¿verdad? Hacen tonos musicales en diferentes tonos, ¿verdad? Y precisamente ese es el modo como le llaman aquí a los pilares en esta iglesia. Yo me creo que es toda la movilidad. Sí, prácticamente. Y se oye muy padres, a veces, entonces, está la gente aquí en el museo. Le alcanzan a apreciar lo que es de la misa de doce. Está muy poquito, o sea, se ve bien, diferentes tonos. Y señores, estamos llegando a la chica de la rosa, ¿verdad? También una de las antiguas de aquí en Chihuahua. Este material es el que comúnmente se utilizó en las primeras construcciones aquí en Chihuahua. Es el adobe. Este material es un material térmico, ¿verdad? Ya que en tiempo de calor las casas son frescas y en tiempo de frío son cálidas. Se dice que la propiedad de Francisco Villa era toda esta cuadra completa. Desde lo que era la calle esta décima hacia la calle doce, la terraza, si la calle Méndez, que está al otro lado donde está la salida de este museo. ¿Este es el museo de Chihuahua? Es el museo histórico de la revolución. Es donde vivió Pancho Villa y doña Luz Corral, ¿verdad? Su esposa legítima. La buena. Se dice que tuvo dos esposas. Doña Luz Corral fue la segunda. Se casó legalmente, ¿verdad? Por decir con ella. Y se dice que tuvo otras 25 mujeres más. Estas otras 25 mujeres, él las tenía porque precisamente le brindaban protección en los lugares donde él pisaba, ¿verdad? Quería estar precisamente resguardado y, pues, la mamá. Y aquí, amigos, miren, los invito para que conozcamos la tienda de la señora Yoli.